A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. Ya inició el operativo Bienvenido Peregrino Regresa a Casa Seguro. Esto en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, allí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Son 5 mil los trabajadores que estarán garantizando la integridad de todos los peligreses. Por cierto, sabe que 13 peregrinos fueron lesionados por atropellamiento. Esto en Calzada de Tlalpan, cuando se dirigían a la Basílica por un hombre que venía en estado de ebriedad. Hay ya dos detenidos y nueve fueron dados de alta, afortunadamente. El PRD se renueva así. Jesús Zambrano explicó en entrevista en Enfoque Noticias que el cambio de partido ahora son de izquierda socialdemócrata. Recuérdelo muy bien, no es para sobrevivir, sino para transformarse y estar mucho más cerca de la población. En otras noticias le informo, el CINDESTAF estará analizando lo que es el SARS-CoV-2 para identificar, sabe usted, qué variante está circulando en nuestro país. Y el propósito es contener también otras pandemias. Así lo indicó a Enfoque Noticias Marta Espinosa Cantellano, que cree Omicron. Ya tiene presencia en 15 estados de la Unión Americana. Por cierto, las autoridades detectaron un barco con 17 personas que tenían COVID. Fíjese que este navío había hecho tres paradas anteriores en México, en Belice y en Honduras. Por último, le informo que asciende a 22 el número de muertos por la erupción del volcán Semerú, esto en la isla indonesia de Java. Hay también más de 50 heridos con quemaduras y 35 de ellos tienen pronóstico grave. En Enfoque Noticias seguiremos informando.